Estaba caminando por la avenida Libertado No la del centro, sino la primera, así Cuando te vi, no lo pude creer Cuando te vi, no lo pude creer Estabas dando vueltas, estabas dando vueltas, mire Entonces te dije, Jesús es tu solución Lo hizo por mí, y lo hará por ti Lo hizo por mí, y lo hará por ti Es Jesús Es Jesús Es Jesús Es Jesús Es Jesús Yo quiero avivarte Es Jesús 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 ¿Cuál es el motivo de tu sonrisa hoy? Dime, dime, dime hoy Dime, dime por favor ¿Cuál es el motivo de tu sonrisa hoy? Si sabes donde hay amor, velo ya Si sabes donde hay amor, velo ya Busca la luna en la noche Busca el sol Busca el sol Busca el sol en el día Busca el calor en la llama Busca el amor solo en Jesús Busca el sol Busca el sol en el día Busca el calor en el día porque él la llama y busca el amor solo en Jesús porque solo hay una forma de encontrar porque solo hay una forma de encontrar porque solo hay una forma de encontrar conmigo Yo te quiero alabar con el corazón con mi alma y con mi cuerpo Dios con el corazón que mi ruego llegue a ti Señor y que tu bendición toque mi vida Dios como una suave brisa del viento Yo te quiero alabar Oh Dios porque te amo Dios porque te amo Dios Oh Dios Yo te quiero alabar Oh Dios con mi alma y con mi cuerpo Dios de sincero corazón Dejo volar al viento Yo te quiero alabar 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 Señor Yo te quiero alabar al viento 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 Y en su ley medita día y noche, será como árbol plantado junto a los ríos, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que haces prosperará. Bienaventurado el varón, que no ando en consejos de malos, ni en silla descarrecedor se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche, será como árbol plantado junto a los ríos, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que haces prosperará. Bienaventurado el varón, bienaventurado el varón, Bienaventurado el varón 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 Ya es medianoche Y subo al coche Voy a subir mi pan Argentina Por los caminos que van al sur De mi país De mi bendito país Argentina Voy escuchando Música que habla de Dios De su existencia De su existencia Con dos amigos Por los caminos Que van al sur de mi país Argentina Voy pensando en abrazar A mi madre Que hace más de un año Que ya no veo Voy pensando en Dios En su existencia Por los caminos Argentinos Yo no me puedo olvidar Que ella me enseñó a confiar En Jesús En su amor Por los caminos Argentinos Por los caminos Argentinos En su amor Y en su amor En su amor En su amor En su amor Ya estamos llegando a un pequeño pueblo de río negro de río negro, San Antonio Este, que es su Argentina, Argentina Que increíble después de tanto tiempo Solo hablamos de Jesús, de su amor De su existencia, de Dios De su existencia, de Dios En el sur el cielo está más cerca En el sur el mar es más azul Pero tengo que volver Pues yo tengo una mujer Y dos hijos que cuidar Y también tengo que hablar En mis canciones De Jesús En mis canciones De Jesús Vuelvo del sur de mi país Argentina Vuelvo del sur de mi país Argentina Vuelvo del sur de mi país Argentina 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 ¡Gracias! 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 No, no, no es importante Tener la Ferrari roja No, no, no es importante Aunque a mí es el auto que más me gusta No, no, no es importante Tener un sueño en Belgrano No, no, no es importante Tener hasta el baño al Belgrano Lo importante Lo importante Lo importante Lo importante Hacer su voluntad No, 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 no es importante Lo importante Lo importante Esta vida Es hacer la voluntad De Dios Lo importante Esta vida Es hacer la voluntad De Dios Lo importante Lo importante Lo importante Lo importante Lo importante Lo importante Hacer su voluntad Uh, 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 uh Uh, 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 uh Dicen y es mentira Que todos los caminos Dicen y es mentira Que todos los caminos Llevan a Dios Llevan a Dios Es mentira Y tú lo tienes que saber Solo Jesús Solo Jesús Hacia el shopping Hombres que subían Hacia una cruz Fría y triste Hacia el shopping Hombres que creían Que morían Y nacerían En una flor En una flor Es mentira Y tú lo tienes Que saber Solo Jesús Solo Jesús Dicen y es mentira Que todos los caminos Que todos los caminos Llevan a Dios Llevan a Dios Llevan a Dios Es mentira Y tú lo tienes Y tú lo tienes Que saber Solo Jesús Es el camino Y la verdad Y la vida Y la vida Y la vida Y la vida Solo Jesús Solo Jesús Solo Jesús Solo Jesús Solo Jesús Solo Jesús Solo que su... 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 Hasta la lluvia brilla el sol Si brilla el sol Si brilla el sol Alguien me dijo y tenía razón Que cuando se comparten los días con buenos amigos Hasta la lluvia brilla el sol Si brilla el sol Si brilla el sol Algo está cambiando hoy Algo está brillando más que el sol Algo está pasando en mí Y te lo tengo que decir Algo está cambiando hoy Algo está brillando más que el sol Algo está pasando en mí Y te lo tengo que decir Música Cuando yo voy al trabajo Cristo me acompaña Y me va hablando Y me da su amor Y Jesús me da Me da su amor Me da su amor Algo está cambiando hoy Algo está brillando más que el sol Algo está pasando en mí Y te lo tengo que decir Algo está cambiando hoy Algo está brillando más que el sol Algo está pasando en mí Y te lo tengo que decir Algo está brillando más que el sol Algo está Design No, no, no Te voy llorando en las noches Hasta derramar mi corazón Transformarlo en una lágrima Te estoy llorando amor Te necesito padre Te necesito amor Te necesito padre Te necesito amor Porque he pecado Y aborrezco mi pasado Porque he pecado Y quiero cambiar Ante tu altar Ante tu altar Estoy llorando Te necesito Aquí en mi corazón Ser mi corazón Ante tu altar Y aborrezco mi corazón Y aborrezco mi corazón Música Hasta derramar mi corazón Transformando en una lágrima Te estoy llorando amor Te necesito padre Te necesito amor Te necesito padre Te necesito amor Porque he pecado Y aborrezco mi pasado Porque he pecado Y quiero cambiar Ante tu altar Estoy llorando Te necesito Aquí en mi corazón En mi corazón Hasta tu vida Porque sin ti no se vivió Señor Porque aprendí Que sin ti no soy nada Quiero gritarle al mundo Que te necesito Aquí Aquí en mi corazón Ante tu altar Estoy llorando Te necesito Aquí en mi corazón En mi corazón Ante tu altar Ante tu altar Estoy llorando Te necesito Aquí en mi corazón En mi corazón En mi corazón Te necesito Aquí en mi corazón Levantándome al despertador, con una manía que siempre me acompañó. Sentí un poco la razón. Otra vez, encendí la luz, leí un libro, encendí la radio y salí a caminar, a perdiar. Por mi barrio, cuánta gente que hay, los pibes mareando. A jugadores de Metregor salude, me dije que vivo por el quinto café, me senté a su mesa para conversar y acompañar. Sí, otra vez, como ayer. Sí, otra vez. Sí, otra vez. Si es lo mismo, en esta ciudad, no es sencillo, deberé yo cambiar. Y caminando, he decidido en Dios hoy comenzar. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.